Bienvenidos amigos una vez más a Brava en el 7, el programa de la radio de tus éxitos en la tele de Mendoza. Ya pasó la Navidad, pasó Nochebuena, así que hoy le ponemos mucha onda con tus videoclips favoritos y también nos preparamos para despedir este 2017. Arrancamos con Havana, Camila Cabelo y esta gran canción que la está rompiendo. Pegadito a los colombianos, Piso 21, Manuel Turizo con Déjala que vuelva. Después la cumbia cool de la mano de Mara Mayrombay con la nueva canción que se llama Qué Rico Baila. Y para el cierre te presentamos a Valentino junto a Manuel Turizo y esta canción que se llama Bésame. Arrancamos entonces Brava en el 7, bienvenidos. En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza. Bueno, qué alegría, gracias, gracias Aptra y gracias por este reconocimiento, estamos muy felices. Es la artista femenina más escuchada en Spotify. Formó parte de una de las exitosas bandas Girlband, Fifth Harmony, y ahora la está rompiendo como solista. Además de eso, publicó hace unos días en sus redes sociales la lista de canciones del disco que saldrá en 2018 y se va a llamar Camila. Estamos hablando de Camila Cabelo y llega con su gran canción que la está rompiendo en todas las radios y en todos los programas de televisión, Habana, en Brava en el 7. ¡Oh no! ¡No! 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 ¡¿No!? ¡¿What doch no!? No, 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 no! ¿Qué pasó? Abuelita, ¿sabes lo que pasó con el televisión? Mi amor, yo no he tocado el control. Yo estoy aquí con las papas. ¡C мень远! ¡Bela! ¡Mira, mi niña! ¿Por qué tú la capturosa a tu hermana a bailar contigo, que te veo que estás lista? She doesn't want to go dancing. Why don't you just stick to your old- Hey! Vela, go on kiss, Vela! Give it back! Come on, come on! Abuelita! Help me! Abuelita, give it back! No! No, leave me alone! Ay, Platonito. Chicos, escúcheme! Le voy a hablar y escúcheme! Vela, sientate! Que te sientes! ¿Quieres una chanqueta? Ponen atención! Yo no voy a morir! Yo no voy a ser joven toda mi vida. Ese control me lo pasas. Pásame el control. Abuelita, yo soy... Te estoy hablando, Carla. Gracias. Mi princesa, mi niña bella, mi melocotón. Tú tienes que aprender a vivir tu vida. Yo sé que tú quieres estar en la casa siempre, pero el amor no va a llegar a tu casa. Tienes que ir a hacerlo a buscarlo. ¿Me entiendes, cariño? A tu abuela también le encantan las novelas de romance. Eso lo sacaste de mí. No te preocupes. ¡Bela! ¡Déjalas loqueras! Pero yo entiendo que si tú no quieres, te puedes quedar con tu abuela. Nos quedamos al frente del mueble y vemos nuestras películas de romance. ¿Qué tú piensas? ¿Te gusta? Sorry. I'm sorry. I'm going to go right now. Okay, you guys have fun, though. Okay. Have fun. You guys have fun. Okay. Bye. Esa muchacha, esa hermana tuya, salió. Vente, vamos a ver películas. Vente, mi amor. Okay. Mi nena tan rarita, que yo la amo. ¿Qué vamos a ver, mi niña? Hey. 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 ¡Suscríbete! 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 Piso 21 Que hace muy pero muy poquito Recibió doble disco de platino por las ventas de su más reciente canción titulada Déjala que vuelva y es lo que te vamos a presentar ahora junto a Manuel Turizo y Piso 21 Déjala que vuelva en Bravo N7 De llorar por mí, entiendo no sabes perder, aunque esta vez no va a ser tan fácil, yo te lo juro no va a ser tan fácil, lo hiciste difícil, la tengo clara si preguntan por ti diré. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos, no hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez mamacita, no está fácil la cosa. Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos, no hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez mamacita, no está fácil la cosa. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Leiré, yo sé que tú también verás lo que es no poder tener lo que quieres, yo sé que es lo que tú quieres, que yo me desespere y te vuelva. A ver, por favor, no le insistas, déjala que vuelve sola, ya no le insistas. Sabes que por volver ella muere, esta vez no le daré lo que ella quiere. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby. No quiero verte llorar por mí, no quiero verte llorar por mí, entiendo, no sabes perder, aunque esta vez. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Piso 21, Manuel Turizo, Julián Turizo, Julián Turizo, volverá como moste. Déjala que vuelva, wey. ¡Vamos! 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 Una invitación para el concurso de simpatía que trasciende la frontera, Miss Brava 8. 5 de la tarde, Panadón Nº3, Reñaca, Chile. Bandas, sorteos, premios y el concurso más divertido, Miss Brava. Octava Edición. Auspicia, piscinas coral, llantas del Pacífico, Municipalidad de Tunuyán, Pino Richie DJ. Los dos grupos de cumbia pop más exitosos de estos últimos tiempos. Las dos bandas uruguayas se juntaron. Rombay, Maramá, ¡qué rico baila! Llega el placer, muestra cómo lo haces tú. ¡Qué rico que baila! Ella me atrapa, esa cintura negra mueve si me mata. ¡Qué rico que baila! Ella me atrapa, esa cintura negra mueve si me mata. Quiero una noche de locura, travesura, mi cuerpo sube la temperatura. Papá, vamos a vivir una aventura, dale no me mires con ternura. Y bésame un poco más, quiero sentir tu cuerpo lento y sin parar. ¡Qué rico que baila! Ella me atrapa, esa cintura negra mueve si me mata. ¡Qué rico que baila! Ella me atrapa, esa cintura negra mueve si me mata. Cuéntame, eh, eh, lo que tú quieres hacer. Esta noche de placer, muestra cómo lo haces tú. ¡Qué rico que baila! Ella me atrapa, esa cintura negra mueve si me mata. ¡Qué rico que baila! ¡Qué rico que baila! Ella me atrapa, esa cintura negra mueve si me mata. Cuando te vi, ya te imaginabas sola pa' mí. Mientras me bailabas ahí, ahí, amor. Dime cuántos besos quieres, te haré sentir pasión. Ese cuerpo es tentación. ¡Qué, qué, qué, qué rico que baila! Ella me atrapa, ella me atrapa, esa cintura negra mueve si me mata. ¡Qué rico que baila! ¡Rubai! ¡Dipi-ti! ¡Qué rico que baila! ¡Qué rico que baila! Se ganó también el Disco de Oro por tener 50 millones de reproducciones en streaming. Estamos hablando de Valentino, que se juntó con el colombiano Manuel Turizo para hacer esta canción que la está rompiendo en todas partes. Bésame, llega a Brava en el 7. Ay, ¿cómo sabrán tus lindos labios rojos? Quiero ir más allá, que me entrees tú. Ay, quiero calmar todos mis antojos. Y cuando estemos solos y seas solo mía, los besos en tu cuerpo serán mi poesía. Bésame, háblame al oído y desmátame, recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer, atrévete y... W-W-W-W o-o-o-o-Oh! W-W-Wo-O-O-Oh! Díselo. Valentino. Hay como esa, como lo hace, como a mí ella me satisface. Hay como juega y me complace, ella a mí me tiene fuere base. Y con el baile de su cintura me saca fuego y me tortura. Esa boquita, una locura. Si está cerquita, qué sabrosura. Bésame, háblame al oído y ven, mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Ya tú me estás calentando con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo yo no me arrepiento Y pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Muero por esos labios, no es de probarte Si me das un poquito no podré olvidarte Lady, bésame, con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame, con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame, háblame al oído y ven y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y drinks Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Valentino Manuel Turizo Dímelo, Ale Que es que Casey Ovid Yo es Saga White Black Dímelo, Ciego La Industria Julián Turizo Mami Simplemente Sensei Todo de ti Quiero conocer Octava edición para el concurso de simpatía que trasciende la frontera Miss Brava 8 Sábado 13 de enero 5 de la tarde Parador número 3 Reñaca Chile Bandas, sorteos, premios Y el concurso más divertido Miss Brava Octava edición Miss Brava Octava edición Auspicia Piscinas Coral Llantas del Pacífico Municipalidad de Tunuyán Pino Richie DJ Sección Made in Argentina Sección Made in Argentina Momento del bloque en nuestro idioma en Brava en el 7 Made in Argentina Y vamos a arrancar con Miranda Una nueva canción Junto a Carlos Adnes Un cantante y compositor español Hacen cálido y rojo Lo vas a ver a Ale y a Julieta vestidos de pared Un videoclip para no perderse Y pegadito a eso Te mostramos a Maxi Truso Con su nueva canción Sunset Boulevard Para trasladarnos directamente a Vacaciones, playa, tranquilidad, paz Así que así comienza el Made in Argentina En Brava en el 7 Probe de todo pero he fracasado Ha sido un vano buscar una señal para acercarme a ti Para acercarme a ti Cien mil palabras y una sola pregunta ¿A dónde estás? ¿A dónde tengo que ir? Para acercarme a ti Para acercarme a ti ¿Será que ya no pienso en otra cosa? ¿Desde que te vi llegar? Mi corazón ha enloquecido Y no lo puedo controlar Soy para ti Que no lo ves Abre tus ojos Estoy aquí Sé que es amor Cálido y rojo Y aunque tú te escondas Seguiré tu sombra Lo daría todo para ti El tiempo pasa pero tú ni te enteras Que por tu amor estoy sufriendo de veras Ya no puedo más Ay, ya no resisto más Pero la luz en el final del camino Me ha convencido Me ha convencido de aceptar el destino De acercarme a ti Oh, voy a acercarme a ti ¿Será que ya no pienso en otra cosa? ¿Desde que te vi llegar? Mi corazón ha enloquecido Y no lo puedo controlar Soy para ti Que no lo ves Abre tus ojos Estoy aquí Sé que es amor Cálido y rojo Y aunque tú Te escondas Seguiré Tu sombra Lo daría Todo para ti Y aunque tú Tú te escondas Seguiré Tu sombra Lo daría todo para ti 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 I am calling you so Somebody's gonna wait It's because I know I know, I know, I know I would like to stay But the fall is mine The fall is mine Somebody's gonna wait Somebody's gonna wait In my soul I can't tell You're in my heart, angel In my soul I can't tell You're in my heart, baby Somebody's gonna wait These feelings I know Because of all the pain I am calling the soul Somebody's gonna drain This water that drowns Because of all the pain I am calling you so Baby La 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 Somebody's gonna die La 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 Let's take a walk Let's take a walk in sunset Forever Baby La 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 mano, hablándome al oído, recordando lo que hicimos. Un momento del bloque en el que te presentamos a nuestros artistas. Nuestros artistas amigos, en este caso Andy Killer, que es de Chile, del vecino país, pero que también realiza muchas, pero muchas producciones aquí en Mendoza. Así que él te va a contar lo que vamos a ver en este Brava Urbana. Hola amigos de Brava en el 7, soy Andy Killer Boy y quiero presentarle mi sencillo Caracatunga. Pone Brava, pone éxitos. Caracatunga, playa, derruf, derruf, hizo un falla, falla. Caracatunga, placa, caracatunga, playa, derruf, derruf, hizo un falla, falla. Baila Caracatunga, una mezcla del Xokirumba, si tú quieres bailar conmigo dale, que esa noche es fiesta. Baila Caracatunga, una mezcla del Xokirumba, si tú quieres bailar conmigo dale, que esa noche es fiesta. Esa noche te rumba, que te pone a guayar Baila Caracatunga, tu cuerpo pide más Esa noche te rumba, que te pone a guayar Baila Caracatunga Ella dice que sí, que no, cuando se acerca el tiburón Ella lo mira con desprecio, él sonríe, le da un beso La coge por la cintura, la pega cerca con sabrosura Como mañana termina el paso, con ese cuerpo no tiene caso Caracatunga, braca, caracatunga, praia Perú, perú, y son, vaya, vaya Caracatunga, braca, caracatunga, praia Perú, perú, y son, vaya, vaya Ella es vivienda, tu cuerpo lo sabe Alzamos la copa, quítate la ropa Ella es vivienda, tu cuerpo lo sabe Alzamos la copa, quítate la ropa Baila Caracatunga, una mezcla de choc y rumba Si tú quieres bailar conmigo, dale Que esa noche es fiesta Baila Caracatunga, una mezcla de choc y rumba Si tú quieres bailar conmigo, dale Que esa noche es fiesta Esa noche es de rumba que te pone a guayar Baila Caracatunga, tu cuerpo pide más Esa noche es de rumba que te pone a guayar Baila Caracatunga Dale, súbeme la mano arriba, eso no termina Quema la tarima Prendemos el fuego en la pista, rompiendo el piso De disfrutar la vida Mami, pegate Tira tu paso, que yo voy del patio Mami, muéve, dale Shakey, shakey, dale, muévelo Ellos viven, dale Tu cuerpo lo sabe Alzamos la copa Quítate la ropa Ellos viven, dale Tu cuerpo lo sabe Alzamos la copa Quítate la ropa Baila Caracatunga, una mezcla de choc y rumba Si tú quieres bailar conmigo, dale Que esa noche es fiesta Baila Caracatunga, una mezcla de choc y rumba Si tú quieres bailar conmigo, dale Que esa noche es fiesta Esa noche es de rumba que te pone a guayar Baila Caracatunga, tu cuerpo pide más Esa noche es de rumba que te pone a guayar Baila Caracatunga Dale Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Jumanji en la selva Un grupo divertido, bienvenido a la detención Spencer, Bethany, Fridge, Martha Estas todos aquí por una razón, sabes lo que es Deberías pensar en quién eres Y quién quieres ser Fortunadamente, tendrás mucho tiempo para descubrirlo En el momento de limpiar el baño Eso suena Muy pronto Yo, hey Spencer, who's this? Jumanji A game for those who seek to find a way to leave their world behind El juego What are those? Avatar names, so you pick a character and then you're that person in the game Turn to a pick I don't think it matters that much, should we play? Ha evolucionado Uh, what's going on? What's up with your hand? Holy shit Hey Vade Where the rest of me? Oh my god Fridge Yeah, I'm Fridge, who are you? It's me, Spencer Who is she? Martha I think we got sucked into the game And we've all become the avatars we chose So that means I'm... Bethany? Oh, Bethany Bethany? No! I'm an overweight middle-aged man Welcome to Jumanji The Columbia Pictures Everybody run! Why am I going so slow? Prepárate para entrar A un mundo nuevo I have to warn you I think I'm a very strong puncher He's so good at that Damn, that is a man right there Don't cry, don't cry Don't cry, it's gonna be okay Alright, alright I can't help it Welcome to the jungle It's gonna break you down Jumanji en la selva Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora, vuelven por más Momento de presentar el bloque más antiguo de todos Brava Jurásica en Brava en el 7 Y hoy nos vamos a remontar No tan atrás 2010 Allí se lanzó originalmente esta canción Que se llama Un Momento Ina La cantante, compositora y productora rumana Junto a Juan Magán Hicieron esta canción Que se llama Un Momento Fue el tercer sencillo del disco I Am De Club Rocker Y también fue un videoclip Que grabaron en Palma de Mallorca Unas imágenes impresionantes Brava Jurásica en Brava en el 7 Con Ina Juan Magán Un Momento La cantante, compositora y productora rumana Un Momento Un Momento Un momento Un momento Yo no sé cómo tú quieres que este hombre cuente De sangre caliente prendiendo ambiente Yo sé que tus amigas no me pueden ver Pero qué puedo hacer si te amo a ti mujer Camino derecho sacando pecho La frente bien alta mirando al techo Si te hice daño ya eso está hecho Un momento 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 Esto es Hora de Mover Arrancamos el tercer bloque Esta es la Hora de Mover aquí en Brava en el 7 Y tenemos un montón de coreografías Y lugares lindos también Para presentarte aquí a través de la pantalla del 7 Vamos a arrancar con una coreo directo de Brasil Con Grillo Con la profe Griselda Taca Pero toda la info la trae él Y aprovecho para presentarlo Adelante, Pedra y Pi Hola, Bella, ¿cómo estás? Feliz, feliz, feliz de estar nuevamente juntos Sí, estuvimos ahí en Río de Janeiro En la famosa y característica escalera de Lapa El comienzo de esta favela Todo el mundo pasando por ahí Tuvimos el privilegio de poder bailar Más adelante te mostraremos otras performances Pero en este caso, Dance Halls Con Griselda Taca Esta bailarina profesional Con esas trenzas Con ese color de piel que tiene Es más, mucha gente le decía Bongía Parece brasilera Nuestra divina Griselda Taca Hora de mover 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 ¿Quiénes te acompañan, Pedro, como cada sábado en el programa de hoy? Nos acompaña Ropa Picni, con todos los colores, con todo el catálogo Toda esa ropa divina y de buena calidad para esta nueva temporada de verano Copa México-Argentina edición 2018 en Cabo San Lucas Y como siempre nuestros amigos de Kangoo Club Mendoza Que bueno, justamente en este programa vamos a mostrarte lo que fue la fiesta de fin de año Así que siempre acompañándonos, ellos están en calle San Martín Sur 961 de Godoy Cruz Puedes arrimarte, tienen distintas actividades y distintos horarios Genial, y recuerden también toda la info la encuentran a través de las redes sociales Pedro AP, así aparece en Facebook O también podés acercarte por el gimnasio San Martín 1674 de Godoy Cruz Seguimos bailando, vamos a presentar parte de lo que fue esta gran clase Con los amigos de Deporte Abierto en el Parque General San Martín Estuvimos bailando con los mejores profes sobre la tarima Firehouse El tema de Gaby Yankee y para el cierre una coreo sobre las botas Las botas de Kangoo Jumps, todo esto te lo cuenta Pedro Ahí estuvimos en nuestro maravilloso Parque General San Martín Que tiene nueva tarima, que tiene nuevo lugar Estamos ahí, vamos a estar todo el verano, los días martes y los días sábados 18 horas con Deporte Abierto, esta movida para toda la familia, para todo el mundo Y estuvimos en la pista de fin de año haciendo ritmo, Zumba y Kangoo Kangoo Jam con nuestros amigos de Kangoo Club Mendoza Y también muchos otros profes y academias invitadas a participar y a saltar Te mostramos un poquito de lo que es Kangoo, hermoso Todo el mundo saltando con esas botas Y también una performance con Betiana Lampa Y estaban todos los profes ahí Estaba Gaby, estaba Noe Maccafé de pago arriba de la tarima Muy buenas imágenes, no te lo pierdas En Deporte Abierto, esto es para Hora de Mover Perfecto, y recordá que la Hora de Mover la escuchás En la 94.9 en su nuevo horario de verano A partir de las 20 de lunes a viernes Hora de Mover en Bravo en el 7 Hora de Mover 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 Hora de Mover